A primer odios, se vendió el perrito. Para mí era el perrito que a mí y a Florecita nos gustaban. Un poquito a la cámara porque no quiero que vayan a ver, estamos grabando. ¡A comer sushi! Miren amigos, ya llegó los aplatos. Me gusta ni ir. Miren a mi gato, llegamos. Ya me vamos a dormir. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal. Nuestro canal, para mí es un gran honor tenerlos por acá conmigo. Chicas y chicos, bienvenidos. Hoy los quise recibir así, un poquito más arregladita. Hoy estamos martes. No, hoy... Hoy estamos miércoles. Hoy estamos miércoles a mitad de semana, amigas. ¡Qué alegría, qué alboroto! Estamos muy contentos. Pues yo estoy súper contenta y muy contenta, de verdad, de que llegamos a los 7 mil. Ya nos pasamos los 7 mil. Vamos como 7 mil, 7 mil y algo. Y qué bueno, amigas. Qué bueno, pues a todos los nuevos que están por acá. Bienvenidos a este su canal. Bienvenidos a esta familia youtubera. Bienvenidos a todos. Gracias a cada uno de ustedes que han estado desde el principio y que han estado desde ahorita también. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Les mando un besote a todos. Y no te olvides, por favor, si eres nuevo en el canal. O si tú, que nada más ves nuestro canal y todo, y no te has suscrito al canal. ¿Qué esperas? Suscríbete aquí abajito, por favor. Me harías un honor y me alegraría mucho mi corazón que le des like al videíto. Que actives la campanita. Compartas en tus redes sociales. ¿Para qué? Para que esta familia siga creciendo. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y pues bueno, no se muevan de ahí. Que ahorita regreso. Amigas, me voy a hacer mi desayuno ahorita. Vi una amiga que andaba haciendo un desayuno ahí en Instagram. Y se me antojó. Entonces lo voy a hacer. Y ahorita puse a licuar mis frijoles. No más que yo así uso frijoles negros. A mí me gustan mucho los frijoles negros. Ahorita estoy friando aquí mi cebolla, mi ajo y el licué, mi frijol. Ayer, amigas, en la noche, no tenía ganas de lavar trastos. Y yo soy poca para usar la lavadora de trastos. No me gusta. Pero ayer sí la usé. Sí la usé, ¿por qué? No, yo ya no. Y dejé lavado mis trastos. Aquí están. Lo bueno que ya están, ya solo para colocarlos. Porque dije no, anoche ya no aguantaba. Así que ahorita ando friando como les digo mis frijoles. Y ahorita les enseño que no me queda mi desayuno. Solo que ya hizo pancakes, pero ya no quiero pancakes. Solo quiero el desayuno que ya hizo. Así que ahorita les enseño cómo me queda mi desayuno. Miren, amigas, este desayuno lleva jamón, huevito, tostadas. Y a la tostada le voy a poner aquí frijolito. Y el huevito y el jamón. Sí, amigas, ahora me voy a servir un poquito de café que compramos ayer en Walmart. Este café frío. Y ya tengo hielo en mi vaso. Y así quedó mi desayuno, amigas. Así que provechito. Miren, amigas, ya les he hecho su desayuno, florecita. Ya despertó la princesita de la casa. ¿Quién es la princesita? Sí, mamá linda. Mi desayuno. Linda. Salude a los amigos aquí. Hi. ¿Me saludó? Salude, pues. Coma, pues, mamá. ¿Está rico? Sí, mamá. Coma, pues. Ok, amigas, así queda la cocina después de hacer todo. Que ahorita me voy a poner a limpiar mi cocina. A lavar los trastes. A colocar los trastes que tengo aquí. En la lavadora. Ahí. Me voy a colocar esto. Y me voy a poner a arreglar todo. ¡Oh! Y me voy a poner a arreglar todo. Y me voy a poner a arreglar todo. ¡Y me voy a poner a arreglar todo. ¡Y me voy a poner a arreglar todo! ¡Suscríbete! 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 Ay amigas ya me vine a sentar estoy que muero del calor y estaba de platicar con mi papá ahorita apenas terminé durante que estuve haciendo las limpiadas platicando con mi papá ay no amigas, miren, ya me puse la, ya no sé si se dieron cuenta miren, miren ese cuerpazo que se me mira ahí no hombre, I wish I got my body like that miren pero no amigas, les confieso que ando fajada ando fajada amigas tengo que andar fajada porque si no está cabrón esto y no, y miren que he estado tomando mucha agua, también siento que eso me ha ayudado bastante, he estado tomando bastante agua y y eso he estado haciendo y ya terminé amigas, ay no, estoy que muero del calor voy a ver si puedo avanzar un poquito con el video porque hoy no he grabado video y no he subido video, entonces quiero subir ese video, quiero subir ese video del 4 de julio, que para este entonces ustedes ya lo han visto pero si quiero hacerlo y y si así es la cosa amigas, ya es las 12 y media me tengo que poner a cocinar también a esta cámara no sé que le toqué que se mira un montón de cuadros así yo no sé si así me van a ver ustedes a mí pero se mira un montón de cuadros miren amigas que se me metió pintarme el pelo de negro no sé por qué se va a meterse una cabeza y a mí cuando se me mete algo en la cabeza ¿quién me lo saca? pero sí ahí está a ver vamos a poner a editar amigas un ratito aprovechando que no está mi esposo chica miren a la Denise miren a la Denise solo cuerpo solo cuerpo la Denise solo cuerpo la faja colombiana amigas la faja colombiana amigas ya estoy de vuelta por acá me puse a hacer un montón de cosas ¿qué les iba a decir? ya son las 2 de la tarde y yo ay miren ya se me recorrió el maquillaje y yo no he cocinado y yo y yo no quiero cocinar ay ando con una hueva que no se imaginan amigas ando bien cansada no quiero cocinar ay tengo todavía el pollo que saqué ando con el maquillaje todo regado santo Dios ahí tengo el el yo aquí con ustedes me pongo a rascarme ahí la Denise y saqué el pollo ahí a descongelar ay amigas pero no tengo ganas no tengo ganas yo no sé qué me pasa el día de hoy y ya va a venir mi esposo y yo no tengo nada que comer y no tengo ganas de cocinar y tengo huevo y ay tengo tantas cosas amigas miren que estoy viendo raro mi pescadito no sé como que veo que como que no mucho quiere nadar que lo veo como que se va así de lado déjenme se los pongo para que lo vean el anaranjado a ver si lo logra miren ahí es el anaranjadito pero veo que se va mucho de lado miren y después se queda quieto y ya no nada ya les di de comer ahorita se está nadando pero veo que como que se le va el aire miren y se va atrás para arriba y ahí se queda no sé por qué lo veo raro eso voy a ir a ver si ya vino el correo así que ustedes se van conmigo la luz del sol me ofende estos verdes oh mi hijo está aquí bañando a los perritos porque ha hecho calor calor por eso no quiero salir miren y quiero ir a lavar la camioneta pero pero con este calor sinceramente no no se puede ay ya vino mi correo más es basura que otra cosa miren no hay nadie aquí nadie 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 solo los pajaritos se oyen nada más ya ya si ahí dejarlos es que es que si ustedes sintieran ese calor que hay tal vez por eso río yo que tengo hueva es que es un calor aunque hasta los ojos salen por eso están bañando ya los perritos con agua fría con agua lógico pero fría para 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 que no se sientan acalorados porque los teníamos un reto allá afuera y ahorita creo que van a venir a verlos quieren venir a ver uno entonces a ver si ojalá se vendan amigos porque la verdad que no es nada más de estar lidiando con esos perritos venían puras cartas puras ofertas nada más el dominio que viene y dos cartas que se van a ir a la basura porque no sé ni de qué son ok y este pero este sí es de mi mariachi es de la seguranza y bueno es lo único que vino en el correo amigos ya vino el mero mero miren como se cortó la barba mira se vea como la chaco mira como la chaco le metí la doble plantilla porque si me se me se me se me se me ahora esta esta me es un esta me aprieta aquí me tiene que estirar mira ahorita van a venir a dos personas a ver a los perritos así que vamos a ver ojalá primero Dios pues es bueno es bueno si para que vean que hay interesado exactamente amigos con la sorpresa que si se vendió el perrito si pero tú no a comer sushi oh yes estoy muy hungry y era para mí era el perrito que a mí y a Florecita nos gustaba y ese es Steven y a nosotros era el otro el primero que se vendió mami mami ¿puedo tomar una foto en tu teléfono y yo con Steven y y si así que ahorita vamos para para dar vuelta mi vida para dar vuelta mi vida ten mami aquí está así que aquí vamos escondo un poquito la cámara porque no quiero que vayan a ver ellos que estamos grabando nosotros aquí vamos enfrente porque ahorita vamos para el banco porque ahorita les van a ¿tienes el número de ellos? guardalo nene y guardalo 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 porque es información que para ver cómo va Steven más grande y buena familia amigos americanos americanos gringos gringos dijeran Isabel va a quedar en buenas manos Steven y el dueño que lo va a comprar se llama Steven el hijo del dueño se llama Steven ¿el chiquito que viene? no otro tiene seis hijos ay hijo de la chica dice te vas a comprar hoy y ese como es tan lindo tan cariñoso ay si vieron que el Steven es el más ¿cuáles son los dos que ellos tienen? este dice un chihuahua chitito chihuahua ¿por qué te quiere? es un chihuahua chitito y un maser sí maser son rondos más grandes el tipo más rondos más rondos más rondos mostrarlo acá a la Steven le decís mira esto es lo de sus vacunas mi Steven hermoso llegamos aquí al banco amigos y se va el Steven Steven papá Steven ¿qué pasó mamón? no le saques la lengua pues así tiene su lenguita también que lo estaba a mí mamá así sí también ojalá se ponga más arrogado como el chupote así así ese va a ser bello pero papi no quiere ese desde que lo vi yo sabía yo como la Maggie no él va a ser igual que el Tata mira las patas lo bueno que ya se lo limpiaste era una costrita como se muerden entre ellos mismos pues mirale el color de ojos también los tiene como algo verdezonas tan bello este va a ser bello el perro no quería él ay no mami siempre me comentó ¿qué es esto? pues aquí rejo todo el papel en las negras así mira es para mí no 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 estuvo bueno es que es profesional exactamente bueno amigos se va el Steven se quedó en ese carro amigos hay tremendo accidente acá está bonito el carrito me gustó aquí ya tenés aquí mira sus llantas no son estrelladas como les voy a hacer no miren amigos el tomo se fue a estrellar ahí con el este de los bomberos se hubiera hecho un poquito más para enfrente para dejar dos carriles exactos bájale a decir bájale a decir mi vida hasta el palante ay no mírate este ah mírate este y sin miedo Edwin y sin miedo sin miedo alguno mira no tiene miedo que uno se le vaya a meter a lo mejor que te vaya a dejar eso y van a recoger estos pasa despacito miren amigos miren un BMW y se les trae la bolsa también no ya le mandaste ese mensaje ya ok todavía no me adapta a la cámara amigas pero si se fue el Steven si le tienen que dar la roñal para que se apoye bien ay que miedo amigos de la emoción nos venimos a comer sushi ustedes ya saben donde acá en Sacana si podremos salir ahí si si así que nos trajo mi viejo a comer sushi y yo vino ah y por primera vez viene Flor a comer sushi porque nunca viene mami tú no quieres a mí en tus vlogs ya no claro si te pide la gente te pide que salgas en los vlogs de modo que no te voy a querer yo que tú salgas en los vlogs ahorita lo bueno que no hay cola si hay comida para la gente tenga una visita bien si te quep oh café chau es bueno amigo ya llegó el sushi llegaron los primeros si estos dos son iguales, son los de los nenes una misopita y este y faltan más por venir todavía así que va a agarrar ahorita el muchacho eso es una, no la florecita no, ni la probé, mira miren amigos, ya llegó el otro plato miren amigos, ya me ha dado otro orden y estos son bien ricos mía mamá se llama ¿cómo se llama? mía mamá estos se llaman mía mamá mía mamá, estos son mía mamá oah, entiendo tú, moya mía mamá ooooh, halloalin, na mazlap oah, basqu Martí oooh, incómodo es acoplado oah, es acoplado entonces, este el . no, 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 no no, 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 no Ya vino el postre, mis amigas, un heladito, florecita a su lado, está tomando picture, mis amigas, ya salimos del restaurante, pero venimos, yo no, lo necesitaba que no comió sushi, ella pidió otra cosa, a ella no le gusta el sushi, pero ahorita le pasaron un suelado y se lo comió todito. Fernando, ¿cómo venís? No quiero hablar de eso, ¿sabes? Ya no puedo hablar. Ay, no, amigas, miren. Ay, no, Dios mío. Y así queremos bajar de peso. Yo ahorita ya no aguanté la faja colombiana, amigas, me la hacía quitar al baño. Ya no, ya no, pero sí aguanté a comer con ella, pero mi esposo me regañó y me dijo, anda, cuéntate esa faja al baño. Él no pensó, no sabía que traía la faja puesta. ¿Hasta ahorita se la enseñé, va, amigo? Hasta ahorita le enseñé la faja. Ay, no, amigos, pero yo vengo que ya no, ya no me da la panza. Y bueno, amigos, aquí nos vamos a despedir este día. Espero se la hayan pasado a gusto con nosotros. Como ustedes saben, es nuestra vida diaria, es un vlog diario, nuestra vida diaria, una vida normal, una vida sin, normal, amigos. Sin nada que ocultar y sin nada que hacerlos más. Les agradezco bastante. ¿Qué, mijita? Oh, sorry, es que ahí está la mía's birthday right there. Oh, sí, ahí fue el cumpleaños. Amigos, se me acabó la batería, pero bueno, como les digo, estamos ya ahorita finalizando el vlog. Espero se la hayan pasado a gusto con nosotros. Ya somos más amigos en este canal y esperamos que sigamos creciendo, ¿verdad que sí, flaco? Flaco, gordo. ¿Flaco? ¿Dónde es flaco? Ah, ¿por qué te diría, flaco? ¿Y cómo se llama? Sí, me la pinta, sí, me la pinta, sí. Ajá, ya lo maté. Bueno, entonces cuídense bastante. No olviden, por favor, compartir en sus redes sociales este videíto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seamos más en este maravilloso canal, nuestro canal. Bueno, mi familia youtubera, los quiero mucho. Les mando un besote, pórtense bien y si se portan mal, invítenos. Bye, bye. Lo veo más allá, ¿no?